y bueno hablamos sobre otro un tema que también hemos estado hablando Pacheco y yo muchas veces y queríamos hablarlo contigo José, hay debate de reveja una mano y reveja dos manos desde hace bastante años ya el reveja una mano es como casi que está en extinción ¿tú cómo ves ese tema? ¿es cuestión de que es mejor el reveja dos manos? ¿el tema de los apoyos y tal? ¿o es un tema de fuerza que los niños empiezan con dos manos porque no tienen fuerza? ¿cómo ves tú ese tema? ¿el reveja una mano, el reveja dos manos? pues tú tienes el reveja dos manos sí, aquí estamos tres reveses a una mano a ver, yo la voy a alinear por una vez con Pacheco soy un clásico humano, yo prefiero el reveja una mano pero es que es muy difícil, ahora los niños empiezan muy pequeños y aunque las raquetas están adaptadas, la pelota está adaptada para que todo le sea más fácil el tiro a una mano para un crío de cuatro años sigue siendo muy complicado porque no tiene fuerza en los brazos como para poder hacerlo entonces al final ¿qué haces? pues aprendes con dos manos aprendes con dos manos y luego hombre, es que tiene sus beneficios y tiene sus cosas que no son tan beneficiosas pero a ver, a nivel de apoyos, de alcance sobre todo tiene mucho más alcance un revés a dos manos que un revés a una mano un revés a una mano en el momento que la bola se te sale un poquito de sitio tienes que jugar a lo mejor descortado, con lo que ya pierdes velocidad pierdes iniciativa con el revés a dos manos incluso en una posición muy abierta, con la bola fuera de sitio y con la bola fuera de alcance puedes seguir tirando a dos manos para el tema del resto, es mucho mejor las dos manos que una mano yo creo que el revés a una mano es mucho más plástico que el revés a dos manos a nosotros no nos gusta más porque también somos un poco de la vieja escuela totalmente de acuerdo es mucho más plástico, es mucho más bonito es mucho más bonito ver un revés a una mano como el de Federer pero hay reveses a dos manos realmente extraordinarios y muy bonitos yo me acuerdo del revés de Nalbandian el revés de Nalbandian era una barbaridad de bonito a ver, si tengo que tirar por la plasticidad prefiero el de una mano si tengo que tirar por la practicidad tiro por el de dos manos porque el único problema que tienes con el de dos manos el problema es luego cuando tienes que enseñar el revés cortado les cuesta un poco más porque ya tienen que levantar la mano y el tema de la volea de revés que les cuesta un poquito más pero si tú eso lo has empezado sobre todo la volea a trabajar desde más pequeñito al final saben diferenciar el tiro con bote y la volea y cuando saben volear a una mano el revés cortado claro, quizás es lo que tú comentas José que el único problema que hay es la transición cuando tú estás pegando de fondo cuando tú estás pegando la volea y eso que a los niños les cuesta más trabajo les cuesta más pero si desde pequeños van voleando un poquito al final saben diferenciar van dominando ahí sí estoy también de acuerdo yo creo que es más positivo el revés a dos manos para el tenis actual el tenis actual se juega a otra velocidad se juega mucho más en pistas rápidas cada vez hay menos tiempo para jugar te quiero decir menos tiempo para la velocidad de reacción tiene que ser mayor la bola viene cada vez más rápida entonces las dos manos te ayudan mucho porque hay veces que utilizas necesitas la mano izquierda o la derecha en este caso para chicos que zurdos pero bueno cuando los niños son chicos y empiezan con el revés a dos manos luego es complicado que suelten una mano yo últimamente he tenido un par de casos de chavales con 12-13 años que bueno tampoco es que fueran estrellas pero no lo hacían mal jugaban bien pero se quedaron ahí un poco anclados con sus revés y me pidieron probar a una mano y no les fue mal no les fue mal les costó un poco el tema de tirar de la mano eran los dos diestros de la mano izquierda para atrás al principio se la traían un poco para adelante pero luego golpeaban bien la pelota Sampraz tenía revés a dos manos cuando era un niño y lo soltó y revés de Sampraz y menudo revés tenía no era mosco de pavo sí, yo pienso que ahí está bien como está yo pienso que revés a dos manos me gusta mucho en ese sentido y revés a una mano pues lo que te dice José es muy plástico me gusta sobre todo a Fedre como lo hace que parece que está bailando cuando lo pega yo para mi gusto gusto los colores gusto los colores arco iris no, bueno yo lo que digo eso que el revés a dos manos eso a la hora de pegar abierto a la hora de las bolas altas los restos también en fin hay una serie de cosas que para mi el revés a dos manos es mejor pegar un revés alto a una mano es súper incómodo que se le digan a Fedre pero tiene más mano jugando con un revés a una mano en general tiene más mano a la hora de hacer una volea de revés a la hora de cortar si las opciones eso es lo que te decía un poco el tema del aprendizaje luego del revés cortado la volea de revés resulta más fácil evidentemente que si has aprendido a pegar a dos manos bueno al final es todo un poco periodizarlo estructurarlo y si los niños volean de pequeños normalmente les cuesta poco aprender el revés cortado vamos poco cada uno lo que cueste pero el problema no va a ser que tengan revés a dos manos si aprenden a volear más o menos de pequeños aprender te quiero decir un poco a llevarse la mano hacia arriba ¿vale? muy bien pues bueno esperemos que que no se pierda ¿verdad Pacheco? que no se pierda que no se pierda no se pierda al revés a una mano que lo seguimos viendo durante muchos años y y hablamos sobre otro tema de chicas porque no hay mucha variedad en el juego de chicas Pacheco está harto de decirlo que no hay siempre hay un plan A no hay ningún B no hay ningún C no hay ningún D y y mi pregunta es si si eso es de mentalidad que los profesionales están enseñando este tipo de juego de solo pegar de fondo de pista o es un tema de talento que hay jugadores que salen y no saben es porque no saben hacer otra cosa por ejemplo Conchita ha sido una jugadora muy completa ¿no? que ha voleado muy bien tenía un revés cortado pero eso no se lo pueden plantar a Muguruza yo a Muguruza la veo que intenta atacar más intenta subir un poco más la red pero en fin da esto lo que da entonces claro Conchita dirá pues bueno pues voy a explotar las virtudes que tiene Muguruza y ya está y lo otro pues bueno pues intentará ir mejorando pero no sé como tú lo ves José si es un tema de mentalidad a un tema de talento pues yo creo que no es de ninguna de las dos yo creo que es más bien un tema físico a las chicas jugando de esa manera les cuesta adoptar roles que a lo mejor creo que suene mal a los chicos les resulta menos complicado tomar por ejemplo el tema de perder pista y ponerse a defender jugando para arriba y luego recuperar pista eso requiere un gasto físico y una intensidad durante un largo tiempo que a lo mejor a las chicas les cuesta más entonces a las chicas les resulta más cómodo jugar muy encima de la línea jugar tiros rectos se nota mucho la diferencia también en el segundo saque a las chicas les cuesta mucho liftar el segundo saque es prácticamente un saque cortado rápido el tema del juego de red bolean muy pocas lo que es bolear normal te hacen boleas de largo recorrido prefieren ese tiro a media pista sin dejarla botar es un tenis totalmente distinto entonces el dilema de los entrenadores es un poco decir bueno que tienes una chica que bueno ves que tiene potencial la pongo a jugar como un chico o sea la pongo a jugar como un chico la enseño a perder pista a jugar para arriba a ser paciente a hacerla una jugadora completa la enseño a bolear al final a lo mejor por el camino entre comillas como que la pierdes porque es que las chicas estoy un poco de acuerdo con Pacheco en que que solo tienen un plan A y entonces suele ganar la que hace mejor ese plan A no hay planes B puede haber un plan a guión B cuando alguna te hace algo distinto para contrarrestar pero normalmente cuando ves que una le pega fuerte y la otra la única opción que tiene es intentar pegarle más fuerte es decir bueno pues si esta le pega 10 yo le voy a intentar pegar a 20 a ver si no es capaz de devolverme el tiro o sea hay menos variedad pero hay menos variedad porque yo creo que el tema físico influye si a mejor también el tema físico influye pero yo creo que es tema de sistema de juego o sea todas las chicas que yo estoy viendo siempre entrenan lo mismo a full pero porque no son capaces digamos de a lo mejor lo que tú estás comentando de entrenar a perder pista o otras cosas pero al final es un tema físico porque o sea el patrón te viene tu patrón de juego te viene determinado por tus condiciones técnicas y tus condiciones físicas pero ya se supone que trabajan muy bien el físico de hecho tú las ves y son grandes deportistas pero no te estoy diciendo que estén mal físicamente lo que te estoy diciendo es que antropológicamente el físico de una chica es distinto al de un chico es totalmente distinto claro es totalmente distinto pero hay que intentar enseñar a la niña por ejemplo a Muguruza estábamos hablando José ha hablado de Muguruza a por ella voy ahora tú te imaginas a Muguruza perdiendo pista no te la puedes imaginar es una chica súper alta súper alta súper rígida es muy rígida yo la veo muy rígida es que de cintura para abajo la veo muy rígida le costaría mucho mantener ese ritmo de juego durante un tiempo va más o menos largo lo que puede durar un partido de tres sets perdiendo pista volviendo a recuperarla ¿qué hace? pues se queda en su sitio juega muy flexionada son todos tiros rectos y entonces si juego bien es como que si juego bien juego muy bien y si no juego bien juego muy mal pierdo claro es que no es lo que he dicho no hay plan B o sea si juego muy mal no tengo la capacidad digamos de recuperar el partido para poder digamos ganar el partido por eso se ve esas diferencias tan abismales en el tenis de las chicas últimamente ¿quién ha ganado? o sea bueno Raducano ganó no, pero no te estoy diciendo alguna que haya ganado durante más o menos que haya dominado el tenis durante un año o dos años muy pocas Jalep por ejemplo Jalep Jalep era pequeñita y la australiana esta que Jalep que Jalep perdía pista Jalep pero es capaz de irse para atrás jugar para arriba o sea como que diciendo bueno tú le pegas fuerte pero yo soy capaz de decir te voy a jugar para arriba me da igual estar cuatro horas en la pista porque su físico se lo permitía y antes de eso Serena pero Serena no era la que perdía pista era la que más pegaba pero es que físicamente era infinitamente superior a las demás entonces claro al final ¿de qué estamos hablando? ha sido el físico Jalep es capaz de ganar porque su físico le permite perder pista correr durante mucho tiempo y la otra es capaz de ganar porque su físico es tan superior al de las demás que le pega a la bola el triple de fuerte sí pero morfológicamente son totalmente distintas pero las dos al final han conseguido que su físico prevalezca sobre el de las demás sí 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 sabes que te digo el físico de Jalep no siendo un físico superior al de las demás pero es más resistente y ha conseguido jugar un poco como si estuviera jugando o sea ha jugado defensivamente aunque luego atacaba y era pero era completa Jalep era completa y era capaz de perder pista jugar para arriba ser paciente y la otra era infinitamente tan superior a nivel físico me estoy refiriendo a fuerza que su bola es que era imposible será winner tras winner pero porque la velocidad de pelota no la podían alcanzar las demás y hasta bueno para terminar ponemos un par de ejemplos que en fin tú sabes que me gusta mucho Barty y Pacheco también por el tema del juego diferencial que tiene sí y bueno y comentamos también que la final del Open de Estados Unidos estas dos jugadoras que también yo he visto que son bastante completas se van a hacer de todo que para mí ha sido un aire un aire fresco es que yo creo que tiene que ser un poco por ahí debemos ir un poco todos intentar que que está feo decirlo pero a ver si cuando uno se planta delante de un chico dice voy a intentar hacerle el jugador más completo posible porque no vamos a decir eso cuando tenemos a una chica delante que pensamos que tiene potencial pero siempre todos los entrenadores siempre potenciamos las virtudes de los chicos o de las chicas pero necesitamos tener como yo siempre digo un plan B para poder digamos cuando se tuerce el partido poder sacar el partido adelante que es lo que se trata sí pero al final dependes un poco de si tu jugador o tu jugadora es capaz de hacer ese plan B o sea pues tu plan B lo puedes tener y si resulta que alguien no sé alguien te juega agresivo pues tú dices la única manera de ganarle es jugar un poquito más defensivo jugar un poquito con bolas más lentas bajarle la velocidad muy bien todo eso lo tenemos claro pero tu jugador o tu jugadora es capaz de hacer eso porque si va a empezar a jugar más lento y tiene que jugar más para arriba y tiene que correr más tu jugador y tu jugadora es capaz de correr más o sea al final dependes un poco de que o sea el plan B está claro y el C y el D y hasta el Z la cuestión es si al final te tienes que quedar con los planes que tu jugador o tu jugadora son capaces de hacer igual tienes que descartar unos cuantos porque tú igual dices si yo creo que un poco entre comillas lo que pasa con las chicas es eso que tú piensas en el plan B y dices tienes que ponerte a tirar para arriba y al final pues por lo que sea les cuesta y no son capaces de hacerlo y entonces lo que intentan es hacer el plan A que hace la de enfrente y lo hace bien hacerlo mejor y entonces claro el juego se reduce a un intercambio de ladrillazos claro no es vistoso si te pones como tú dices el intercambio de ladrillos por aquí ladrillos por allá no es vistoso a la hora de el juego es mucho más rápido yo estoy haciendo ahora un trabajo de eso de diferencias entre el tenis femenino y masculino hay muchos más breaks porque evidentemente el saque es menos definitivo el juego es mucho más rápido se pone pasa la pelota por encima de la red menos veces que en el tenis masculino es todo a otro ritmo yo creo que en el momento que salga una chica que sea capaz digamos de implementar el plan A con el plan B y el C va a dominar el tenis durante mucho tiempo seguro y creo que también lo que tú dices por factor físico también influye a mí me gusta Badosa en ese aspecto Badosa es capaz de jugar recto de jugar para arriba es una chica muy completa Javi Martí la está llevando muy bien y yo creo que a lo mejor un poco le ha enseñado o le ha recordado o le está demostrando que es capaz de jugar de varias maneras porque yo la he visto jugar incluso en el mismo partido de varias formas distintas con varios patrones distintos y esta chica puede jugar bien yo creo que esa es la clave ser capaz de cambiar en un momento dado según según vaya transcurriendo el partido ¿qué pasa Pacheco? ¿no te gusta que te pase el micrófono? ¿tienes que escogerla tú? bueno chicos pues pues espero que haya sido entretenido estos temas yo me lo he pasado bien te agradecemos mucho José tu tiempo nada a vosotros que aquí el tiempo es oro y no es fácil sacar tiempo y y nada bueno pues hasta otro vídeo ¿no? hasta la próxima hasta la próxima ahora hay que pensar temas nuevos sí tenemos cositas tenemos cositas pero pero bueno ya poco a poco poco a poco ya iremos viendo así que el buen perfume os lo he dicho muchas gracias José a ver si repetimos otro día a vosotros muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego me lo paso compa esto hay que repetirlo no esto es superproducciones chau 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 chau